Caña dulce Cuando tenga mi casita Ay, qué suerte tan bonita Ay, qué suerte tan bonita Que pa' mí tendrá que ser Cuando apunte el verolís Y yo viva con mi nené No tendré ninguna pena No tendré ninguna pena Y seré siempre feliz Tendré entonces Mi casita Y una milpa Y una milpa Y buenos pueblos Y seré como esos reyes Que no envidian Que no envidian Que no envidian Ya me habitar Con mi Dios y mi moreno Caña dulce y buen amor Esta vida noble y buena Esta vida noble y buena Pasaré sin un rencor Tendré entonces Tendré entonces Mi casita Y una milpa 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 Y buenos pueblos Y seré como esos reyes Que no envidian Que no envidian Que no envidian Que no envidian Y una milpa Y una milpa Y una milpa Y una milpa Y buenos pueblos Y una milpa 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 Amén. Amén.